Estudiantes del primer año Muy buenos días queridos estudiantes, bienvenidos al curso de comunicación El día de hoy vamos a tocar un tema que seguramente ustedes ya lo conocen El sustantivo Y sí, el sustantivo Es aquella palabra que nombra a alguna persona, animal, cosa o lugar Es una categoría gramatical Y el día de hoy vamos a profundizar en este tema Para eso empezamos con una pregunta ¿Qué sucedería si en un texto no se emplearan los sustantivos? ¿Qué creen que sucedería? ¿Se podría entender? Yo creo que no ¿Qué es el sustantivo? Definición El sustantivo es la palabra variable con la que se designan los objetos materiales o ideales de la realidad Tiene tres criterios Según su criterio semántico, sintáctico y morfológico Semántico, es decir, por su significado Es la palabra con la que designamos seres, objetos, ideas, etc. Por su función o su criterio sintáctico, funciona como núcleo y sujeto de una posición del objeto directo y del objeto indirecto Y según su forma o por su forma, según su criterio morfológico, es una categoría variable que presenta morfemas flexivos de género y número Aquí tenemos un ejemplo La educación inclusiva es un derecho de todos los niños y niñas de nuestro país Hemos subrayado ahí todos los sustantivos Donde educación funciona, según su criterio sintáctico, como núcleo del sujeto, ¿cierto? Porque está en el sujeto Y acuérdense de que un sustantivo siempre va a ser el núcleo del sujeto Si es dentro, obviamente, del sujeto A niños y niñas también se ha subrayado porque allí se evidencia el criterio morfológico Es decir, que nos está mostrando morfemas flexivos de género y número Niños, niñas, ¿cierto? Donde es de género niños masculino y en plural Y niñas, género femenino y plural Y país también, ¿cierto? Te está diciendo de que es un sustantivo, ¿qué? Común o propio Común, común, ¿ya? Entonces, eso de ahí es según su criterio semántico Está nombrando nada más Según su criterio semántico Por su extensión, el sustantivo puede ser común o propio Fácil, ¿cierto? Común cuando nombramos a cualquier persona, animal, cosa o lugar De manera común, como su mismo nombre lo dice, ¿ya? De manera general, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el ejemplo de la palabra provincia Y ya nos estamos refiriendo a cualquier provincia, ¿cierto? Porque provincias hay muchas, hay bastantes Entonces, se está nombrando de manera general Por eso se dice que es un sustantivo común ¿Cuándo decimos que el sustantivo es propio? Cuando nombra a un solo ser, ¿ya? Diferenciado, lo nombra de manera particular Ejemplo, Trujillo Por su naturaleza Por su naturaleza El sustantivo puede ser concreto Abstracto, individual o colectivo Un ejemplo de concreto Tenemos a la palabra mesa ¿Y qué es el sustantivo concreto? Nombra seres u objetos que se pueden percibir a través de alguno de los sentidos Mesa ¿Lo podremos percibir por los sentidos? Sí, por eso es concreto Se puede tocar, se puede ver Abstracto Lo contrario a lo concreto Es aquello que no se puede percibir por los sentidos Ejemplo, los sentimientos Por ejemplo, el amor Individual El sustantivo individual es aquel que nombra en singular Un solo ser u objeto Ejemplo, soldado Está nombrando a un solo ser ¿Ya? Y el colectivo es aquel que nombra en singular Un conjunto de seres u objetos Ejemplo, ejército ¿Y qué es el ejército? Es un conjunto de soldados Por su estructura El sustantivo puede ser primitivo Ahí está el ejemplo de Mar Y puede ser derivado, marinero ¿Por qué se dice que un sustantivo es primitivo? Acá tienes que prestar mucha atención Porque la palabra de por sí Es un lexema Y a la vez es la palabra ¿Ya? O sea, quiere decir De que a partir de esa palabra Se van a formar otras palabras ¿Ya? Entonces ¿Tendrá morfemas la palabra amar? No No tiene morfemas Es la raíz Esa palabra es raíz ¿Ya? Entonces A partir de esa palabra Es que se van a derivar Por eso Es de que el otro sustantivo Por su estructura Se llama derivado Porque A raíz de la palabra Mar Ya que es lexema O que también se está conociendo Ahora Que es un sustantivo primitivo Se deriva la palabra marinero En la palabra marinero Mar Es el lexema O raíz Es la parte invariable De la palabra Acuérdense Cuando lo vimos En el tema En una clase pasada ¿Se entendió hasta ahí? Espero que sí Ya saben El sustantivo primitivo Es aquel que está formado Por un lexema Una palabra Que tiene lexema Según su criterio sintáctico El sustantivo Dentro de la oración Cumple las siguientes funciones ¿Se acuerdan? Núcleo del sujeto Por ejemplo El alumno expuso sobre Los derechos de los niños Con discapacidad ¿Quién expuso sobre Los derechos de los niños Con discapacidad? La alumna Ahí está el sujeto Donde el núcleo del sujeto Siempre es un sustantivo En este caso Alumna Núcleo de la posición William El poeta Escribe lentos versos Acuérdense Que la aposición Va siempre Entre comas Y es una explicación Ya En este caso El poeta Entonces La frase El poeta Es una posición Y poeta Es un sustantivo ¿Cierto? Por eso Es que está funcionando Como el núcleo de la posición Núcleo de objeto directo Contó las anécdotas Del campeonato Paraolímpico Donde las anécdotas Del campeonato Paraolímpico Es el objeto directo Ya siempre Va al lado Del verbo Y anécdotas Funciona como núcleo De objeto directo Porque es un sustantivo Y de objeto indirecto Es cuando Está en el Después Acuérdense De la Cómo identificamos Al objeto indirecto Después de una palabrita clave La preposición A O Para Las compuso Para su amada O también Puedo decir Las compuso A su amada Entonces Cuando está Después El sustantivo Del objeto directo O dentro Del objeto directo Entonces se llama Que es núcleo Del objeto directo En este caso La palabra Resaltada Es amada Y según Su criterio Morfológico Acuérdense Que el Sustantivo Tiene Variaciones De género Y Número Según Género Según su género El sustantivo Es de Forma Fija ¿Y por qué Se dice Que es de Forma Fija? Porque Algunos sustantivos Tienen un género Determinado Y no cambia Ejemplo Coraje Es un sustantivo Que no cambia Nunca ¿Ya? O cuando decimos Árbol ¿Ya? Ese sustantivo No cambia No cambia Para Definir La árbol O el árbol No Es un sustantivo Que no cambia Igual que coraje La coraje El coraje No Simplemente No cambia Ese sustantivo ¿Ya? En género Y número O sea No hay masculino Ni femenino Sigue siendo La misma palabra Por eso se dice Que tiene una forma Fija Forma doble Acá sí Es cuando tiene Variación de número Ejemplo Alumno Aluna ¿Ya? Es una variación De género La o Para el masculino Y la a Para un femenino Como una dos Es cuando Se le antepone El artículo El para masculino O la para femenino El dirigente La dirigente Epiceno Es cuando Tenemos que colocarle Una La palabra Hembra O macho Para designarlo Si es que es Masculino Femenino En este caso Si queremos Referirnos A la rana A una rana Femenina Tenemos que colocar Rana hembra Y masculino Sería rana macho Heterónimo Es cuando se cambia Ya acuérdense Hetero Es diferente Nomos Nombre Ya se cambia el nombre Siempre Traten de estudiar O relacionar Así las palabritas Caballo Para masculino Y yegua Para femenino No Entonces No podríamos decir Caballa No Y sería otra cosa Cierto Caballa Que es El nombre De un pez O yegua No Entonces El macho De la yegua Es el caballo Y la hembra Del caballo La yegua Se cambia totalmente El nombre Para diferenciar Su género Acá también Hay otro punto Que debemos recordar Siempre Que no debemos utilizar El artículo La delante De los sustantivos Femeninos Ya Que el don Del sustantivo También inicia Como por ejemplo El agua O la agua Ya Donde La agua Es incorrecto Y el agua Es correcto Se puede utilizar El masculino Femenino En algunos casos Ya Por ejemplo Cuando decimos El mar O la mar Acá si está permitido Ya El mar O la mar Ya Ambos valen Ambos son válidos Cuando yo digo El mar Está dicho De manera correcta Y cuando digo La mar También A este tipo De sustantivos Que se les puede Utilizar El artículo Femenino Masculino Se le llama Sustantivos Ambiguos Ya Y existen sustantivos Que al estar En femenino Masculino Cambia su significado Ejemplo El cólera Que es una enfermedad Y la cólera Que es Un sentimiento Ya Acuérdense Mira cuánto Cambia acá Solamente Por colocarle El artículo Ya Y según Según su número Su variación Por parte del número Tenemos Dice que Respetar Las reglas De pluralización De casa El singular Sería en plural Casas Cuando una palabra Termina en vocal Se le agrega La S Para el plural Y cuando termina En consonante En el caso de león Por ejemplo Tenemos que Agregarle La E S El plural De león Sería leones A excepción De menú Ya Porque Va la U Atildada Ya O champú O canesú Cuando tenemos Esos casos Entonces Ahí sí Se le agrega La S Ya nos decimos Menúes No Menús Champú Champús Canesú Canesús Al sustantivo Compuesto Se le aplica Las reglas anteriores Ya Corta uñas Por ejemplo Es un sustantivo Compuesto ¿Por qué? Porque está compuesto Por dos palabras Corta más Uñas Existe un sustantivo Dice Solo En singular O en plural Ejemplo Salud S Decimos A ver Saludes No O sedes No O sea Esos son sustantivos Que solamente están En singular Y en plural Tenemos la palabra Celos ¿Cierto? Porque no podemos decir Celos Es otra cosa Eso de ahí Celos Siento celos Sustantivos Que al formar El plural Necesitan Una modificación Acentual Ejemplo Carácter Y caracteres Al pasar La palabra Carácter Al plural De caracteres Ya no lleva Esa tilde ¿Cierto? Porque la sílaba tónica En caracteres Es la T No la La sílaba Por lo tanto No se tilda Y por último El artículo Determina el plural En graves Y esdrújulas Terminadas en S O en X Ejemplo Cuando decimos El jueves No El plural No sería Los jueveses ¿Cierto? Entonces Los jueves El artículo Es el que cambia El fénix Los fénix Muy bien chicos Espero que esta clase Les haya sido Bastante clara Y ahora sí Vamos a resolver Las actividades Del libro Muy bien Eso ha sido Todo por hoy Agradezco Mucho su atención Conmigo será Hasta otra Oportunidad Oportunidad